Guillermo Franco está de regreso en México, ahora para integrarse a las filas de los Tuzos de Pachuca. Ese detalle, Guillermo, lo del último Mundial, se habló tanto de la injerencia de promotores, que si eran los que ponían la alineación, los que le indicaban a Javier cómo hacerlo. ¿Qué ocurrió así, Guillermo? Yo creo que ha habido un técnico en la selección con una gran personalidad y conociéndolo como lo conozco a Javier, te digo que es imposible una situación así. La decisión fue pura y exclusivamente de él, junto a su cuerpo técnico, de poner a los jugadores que él creía que estaban mejor. No creo que haya habido influencia de gente como dices tú. Sí, se manejó mucho sobre todo por ese tipo de alineaciones en el Mundial de Sudáfrica, a verte a ti, al bofo, a gente que no nos explicábamos mucho cómo alineaba Javier Aguirre. Muy bien, gente como tú pensaba de esa manera, Javier pensaba de otra manera, Javier pensaba que por ahí eso era lo mejor para la selección mexicana y él tomó las decisiones. No puedo decirte absolutamente nada más al respecto. Guillermo, dime si me equivoco, ya habías hablado de retiro estando allá en la Argentina jugando. No, te equivocas, no había platicado al respecto de eso. Me había tomado la decisión de descansar un poquito después de todo lo que fue el Mundial, para mí física y mentalmente, pero la idea siempre fue continuar. Me siento muy bien, el físico me responde muy bien y por ahora la intención es seguir jugando, por lo menos este año con todas las ganas y después veremos qué pasa. Reconocimiento a tu representante que haya logrado colocarte en Pachuca. Más que nada reconocimiento a la gente de Pachuca que me buscó. No, ellos me llamaron, ellos se interesaron, ellos pusieron todas las cosas arriba de la mesa. Fue muy fácil arreglar porque el interés de Pachuca era muy concreto. Mi representante prácticamente no hizo nada más que ver los papeles. Portarás la camiseta de un equipo muy importante en nuestro país como es Pachuca, pero cómo enfrentar al resto de los aficionados después de todas esas críticas que levantaste en la selección, de que se unificaron las voces en cuanto a tu actuación. Con la tranquilidad de siempre, la transparencia, de saber que he dado todo con la conciencia tranquila, de que no me ha guardado absolutamente nada. Y bueno, después si la gente opina distinto o piensa distinto, no puedo hacer nada. O sea, ya te digo, lo importante para mí siempre cuando apoyo la cabeza en la almohada es dormir tranquilo, sabiendo que por la selección me he brindado y he dado todo, cosa que voy a agradecer toda la vida a Dios por darme esa posibilidad. Y después si la gente lo entiende así o no, ya no corre por mi cuenta, ¿no? ¿Para cuánto tiempo más hay, Guille Franco? No lo sé. No me he puesto un plazo. Mientras el cuerpo y la mente me dé, voy a seguir jugando. Y cuando sienta que ya no me da o que ya estoy cansado, bueno, tomaré la decisión de retirarme. No me he puesto un plazo más que nada para no presionarme, decir, no, tengo que jugar dos años más o tres años más. Mientras el cuerpo me responda bien y pueda estar a una alta competencia como es el fútbol mexicano, seguiré jugando. Te sigue incomodando, Guillermo, este tema de la selección. ¿Te molesta platicarlo? No, 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 no me molesta. Fue algo que sucedió. En su momento sí, fue algo que nos dolió. Fuimos agredidos, mi familia también fue agredida físicamente. Cosas que, bueno, que son feas, ¿no? Y que uno no se la desea a nadie. Pero el hecho de estar volviendo demuestra que no guardamos rencor ni resentimiento hacia este país. Al contrario, amamos a México, amamos a su gente y estamos volviendo. Y yo sabía que las preguntas iban a ser vinculadas a la selección por el hecho que después del Mundial ya no estuve por aquí. Entonces es normal que me preguntes y no tengo ningún problema de responder las preguntas. A ver si entendí bien, Guillermo. Es decir, lo que me acabas de decir, no hay rencores ni resentimientos. ¿Tú perdonas a los aficionados de México? Yo perdono a los aficionados, a la prensa que por ahí ha hablado mal de mí o ha dicho cosas malas o ha hecho un doble juego y por ahí me ha faltado el respeto, ha faltado el respeto a la familia. Yo nunca he guardado rencor hacia nadie y por eso es que hoy me puedo parar delante de ustedes y platicar y responderle las preguntas que ustedes me hacen. Siempre doy la cara, nunca me he escondido porque no tengo nada que esconder, soy así, transparente. Y por eso ya te digo, es que me planto aquí y respondo las preguntas con total tranquilidad. ¿Nos perdonó?